Bien amigos, ahora sí, vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de esta tarde. Voy a presentarla, nos acompaña aquí la señora Luisa Ollo Zárate de la empresa Evanon Salón y Espa. ¿Cómo estás Luisa? Hola Yulisa, muchas gracias por la invitación y bueno aquí este un poco nerviosa pero. Vamos a contar tu historia Luisa. Dime ¿Cómo te iniciaste en esto? Bueno ya yo tengo con el salón que es un salón de belleza que se llama Evanon Salón y Espa. Ya tengo cinco años. Voy a cumplir ahora en mayo cinco años. Es de aniversario ya próximamente. Próximamente de aniversario cumplimos cinco años en en el rubro de la belleza. Genial. Pero ¿Cómo así se te ocurre poner un salón de belleza? ¿Impulsada en qué? Bueno te comento un poquito. Me gustaba mucho y tenía amigas que se dedicaban también a este rubro y empecé yéndome a hacerme las uñas acrílicas que te estoy hablando hace como diez años, doce años atrás. Estaban de moda, ahora es mucho más en la actualidad. Y me empezó a gustar, veía cómo me lo hacía, cómo me lo realizaba, entonces me empezó a entrar esa cosita de que. A llamar la atención. A llamar la atención y le empezaba a preguntar y decidí inscribirme también yo para aprender, ¿No? Y fue así como empecé a entrar en este mundo de lo que es la belleza. Tú me me decías antes de entrar al aire que eres especialista en manos y pies. Claro, yo estudié todo lo que es manicure, pedicure, uñas acrílicas, ¿No? Hice algo, unos cursos sobre lo que son faciales, tratamientos faciales, pero ahora en la actualidad ya no lo estoy ejerciendo porque me dedico más al tema administrativo, ¿No? Ver lo que es la parte administrativa, ver lo que es el Facebook, ver los proveedores, entonces yo más que nada estoy abocada a eso. Claro. Lo que es la parte ya de producción, la parte técnica está mi hija, ella que sí es estilista, colorista. Y a tu hija desde que ha sido muy niña, ¿Le gustó este mundo? Siempre le gustaba, siempre desde niña, ¿No? Siempre tenía eso de arreglarse, toda perica, ¿No? Como son los niñas. Claro. Y después conforme fue creciendo también y vi pues que tenía potencial y yo prácticamente fue que la impulsé también para que estudiara, ¿No? Lo que ahorita ella es estilista y y emprendiéramos este negocio. Claro, y qué mejor que trabajar con tu hija, ¿No? Claro que sí. La confianza al cien por ciento. Al cien por ciento. Y cuéntame, ¿Qué servicios brindas en el salón? Bueno, todo lo que es cabello, lo que son este tintes, lo que es todo color, mechas, rayitos, iluminación, tenemos lo que es barbería también. Ah, también hay barbería. Está muy de moda. Sí, está muy de moda. Recién tengo un mes, casi dos meses con la barbara. Digamos, tenemos un barbero y lo que es manos y pies, ¿No? Uñas acrílicas, uñas esculpidas, manicure, pedicure, diseño, manicure spa, pedicure spa, maquillaje. Pero ya me imagino que esto de manos y pies supervisado netamente por ti. Sí. Que eres la experta. Claro, es que parece mentira, pero cuando tú entras a un negocio te tienes que involucrar, te tienes que empapar, tienes que aprender. Yo como digo, yo sé, conozco bastante, por ejemplo, de lo que es color, de lo que es cómo realizar las mechas, tengo las nociones, ¿No? Porque tengo que saberlo. Claro. Claro que no las real, no los realizo porque para realizarlos hay que tener la habilidad. No tengo la habilidad, pero tengo el conocimiento. Claro, tienes que poder decir la teoría de todo. Exactamente, la teoría. Claro que también he ido a cursos, he ido, inclusive cuando inicié el negocio, tampoco no sabía cómo administrarlo. Digamos, uno siempre, ¿No? Empiezas con una. Es algo nuevo, ¿No? Es algo nuevo, te emocionas, dices, lo hago, te, como dices, te lanzas para, para realizarlo, ¿No? Pero en el camino te tienes que ir preparando también para que no puedas fracasar. Claro. Obviamente que siempre te vas a equivocar el inicio, que a mí yo sí me he equivocado, pero es parte de un aprendizaje, ¿No? Que te va a ayudar eso a que las cosas vayan saliendo y vayan fluyendo y en el camino vayas teniendo éxito. Claro. Es parte que te equivoques, que tengas errores, es parte para que después puedas lograr lo que tú quieres, tus sueños. Si es verdad. Tú que ya tienes cinco años de experiencia, ¿Cómo ha sido el camino? Como te vuelvo a repetir, ha sido difícil, ¿No? Al comienzo es, todo es nuevo. ¿Qué tan difícil? Para las personas que recién nos escuchan y que que quieren emprender un negocio, ¿Qué tan difícil puede llegar a ser empezar de cero a claro? Claro, lo que lo primero a veces nosotros mismos tenemos ese miedo, como que nosotros mismos nos. Nos frenamos. Exacto. Es verdad. Es, ¿No? Con el temor. Con el temor. Si no me sale. Si no me sale, de repente fracaso. O a veces también tu entorno, a veces muchos te pueden apoyar, pero también hay otros que también te dicen que no. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Mira, vas a invertir. La repente no es bien. Y al final no va a resultar, vas a perder, pero ya es la decisión que tú tienes que tomar y como se dice, tienes que arriesgar. Lanzarte. Lanzarte. Y bueno, ya como yo digo siempre, ¿No? Ya me lancé, ya estoy ahí adentro, lo que me, lo que tengo que hacer es seguir nadando, seguir flotando y no hundirme, ¿No? Porque mientras que te mueves, no te hundes. Exacto. Y hubo algún momento en estos cinco años que dijiste, uy, no sé cómo hacer, ya no la hago. Sí, muchas veces. Por eso te digo, es parte de emprender algo, porque no es fácil, ser emprendedor no es fácil, porque no solamente eres tú, ¿No? Porque tú, bueno, tú trabajas de repente sola, ¿No? Pierdes, pierdes tú, ¿No? Pero también tienes personas atrás que trabajan contigo, entonces es doble carga porque piensas en lo que estás detrás de ti. Claro. Y muchas veces los emprendedores lo que hacen es quizás no ganar lo que quisieran por darle a las personas que están a tu cargo, porque ellos tienen familia, tienen que comer, ¿No? Exacto. Entonces, por eso te digo que es, tienes atrás en tu espalda a otras personas que dependen de ti. Entonces, tú tienes que hacer que las cosas funcionen para que puedas seguir avanzando. Claro. Sí, es verdad. Es un camino difícil, pero en estos cinco años me imagino que ahora ya dirás. Sí, es como. Valió la pena. Sí, es este, yo, en un negocio es como un hijo. Claro. Que el primer año, pues, cuando nace, es indefenso, lo tienes que cuidar, le tienes que, que bañar, no es como un niño, entonces, poquito a poquito y al año yo como que estando sus pasitos, todavía el mío está pequeño, cinco años, ¿No? Ya está aprendiendo a leer, escribir, ya. Claro, ya está corriendo, ya está corriendo. Entonces, es este. Paso a paso. Paso a paso. Claro que sí. Me dices que tienes el tema del cabello, la barbería, manos y pies. El tema de la barbería, eso ha sido un boom estos últimos años, ¿No? Sí, bastante, ha sido, porque antes no. Antes el chico se iba a cortar a la peluquería de la mamá. Exacto, a un ISEC, ¿No? Exacto. Digamos que se iba, se hacía el corte, el corte clásico, el corte escolar, ¿No? Y ya después, conforme ya esto viene ya hace unos añitos atrás. Cuatro, cinco años, por lo menos. Más o menos, como cinco años que salió el boom de lo que es de la barbería, ¿No? Lo que es ya los cortes más degradé, degradados, ya los con los diseños. Con los diseños, ¿No? Con los diseños, entonces, este, ya empezó ya a formarse ya algo más, ya aparte de lo que era una peluquería, ¿No? Ya como dice, los hombres querían también su espacio para ellos. Exacto. El espacio para ellos. Ya no, incluso hasta los niñitos, ¿No? Los niños, sí. Piden, no, quiero barbero. Barbercho. Exacto, sí, te comento un poquito, por ejemplo, tengo un cliente que tienes niños y siempre era muy ácido de venir, pero y de pronto dije, dejó de venir, entonces, empecé a ver eso y dije, no, es porque ya las barberías están jalando. Al público masculino. Al público masculino, entonces dije, bueno, tengo que ver un barbero y así lo que lo hice, y bueno, y están retornando mis clientes, te cuento, entonces, porque me dijo, no, lo que pasa es que mi hijito quiere que la rayita, porque los niños también están en todo. Sí, en toda la onda esta de los cortes, los detalles, los diseños, ¿No? Exacto. Sobre todo en verano, porque en el tiempo escolar, pues no, como que no se les permiten. No se les permiten ya por el colegio, ya tienen que ser, pues, el corte escolar más clásico. Claro, sí, ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado este tema del estilismo? ¿Cada cuánto tiempo tú consideras que una persona debe de estudiar o, mejor dicho, actualizarse en este mundo? Tienes que estar constantemente actualizándote. Si eres estilista, tienes que asistir a capacitaciones, cursos, talleres, porque tú sabes que todo va cambiando. La tendencia cambia, ¿No? Las tendencias, la moda. Entonces, tú tienes que estar yendo al mismo tiempo, porque el cliente de hoy es totalmente diferente al cliente de antes, de años atrás. El cliente de ahora ya viene hasta con el celular, viene mostrándote ya la imagen y ya sabe más que a veces que tú. Entonces, tú tienes que también estar ahí. A la vanguardia. A la vanguardia, ¿Para qué? Para que puedas asesorar, asesorarlo, ¿No? Sí, porque las tendencias. Y no quedarte callada, decir, no, no sé de qué me estás hablando, no, sino tienes que, tienes que ya saber también. Bien. Entonces, es una constante preparación, como yo creo que como en toda carrera, que tienes que estar preparándote porque el mundo cambia tan rápido ahora que tienes que estar. Con la diferencia que los estilistas trabajan ahora con estos jóvenes milenios que andan metidos en el celular y que ellos son los primeritos en enterarse la moda. En enterarse la moda, exacto. Sí, porque yo siempre veo la moda a través de los chiquillos de 13, 14 años, que lo veo con un peino nuevo, un color nuevo. Están en internet, en la búsqueda, qué cosa salió, la moda, qué color, este, qué tendencia hay, el Instagram, que abre todas las redes sociales, entonces, ya no hay nada. Es un furor, ¿No? Esto de las redes sociales. Dime, en esto del cabello, ¿Qué es lo que más solicitan las damas? Bueno, que es corte y el color. Corte y color. Corte y color. ¿Cuál es la tendencia de este ciclo, este año, 2019, que, bueno, ya estamos en abril, ¿No? Claro, ya estamos. Porque cambia automáticamente. Claro, ya, digamos, lo que es ya la parte de lo que es el otoño, siempre los colores new, los rojos, que nunca pasan de moda, ¿No? Aunque también ahora, pues, en el cabello tú ves los tonos, ¿No? Los colores pasteles, las mechas, este, de fantasía, que también en el invierno van a continuar, ¿No? Entonces, va, este, va cambiando. Siempre en el verano los tonos son más alegres, más divertidos, los colores fucsia, los colores vivaces, ahora son los colores más neutros, ¿No? Ahora las personas ya no tienen ese paradigma de pintarse, por ejemplo, colores muy fuertes en el cabello, ¿No? Antes me acuerdo que el clásico negro, marrón oscuro, ¿No? Marrón oscuro, caoba. Ahora no, y incluso para personas adultas, ¿No? Sí. Que desde he visto que no tienen ningún reparo para pintarse mechas rojas. Mechas rojas. O rubias, ¿No? O rubias, exacto, sí, ya, este. Ha cambiado la mentalidad hasta de nuestras mamás. De todas, de todos, exactamente, ya se atreven a más. Sí, exacto. Justo ahí estamos viendo unas imágenes de, de algunos peinados, de algunos cortes. Estos son los peinados. Sí, peinado, maquillaje también realizamos, maquillajes. Ahí está el maquillaje. Para novias, para quinceañeras, para cualquier tipo de evento social, ya saben que puedes contar con el Salón Évano. Ahí está. Las cejas también. Las cejas, ahora todo lo que se hace. Ahora las cejas también no solamente se lo hacen las mujeres, también los hombres. Los hombres también solicitan. Y eso no lo hacen en el Barber Shop, ¿No? ¿O sí? No, sí, también hacen. ¿También hacen las cejas? Claro, sí hacen lo que son las cejas, depilan. Sí, porque el hombre ahora. Hacen los faciales, el hombre ahora ya está. Se cuida muchísimo, maquillaje. Se cuida mucho. Y ahí estamos viendo las uñas también, que desde que empezaste tú con este tema de las uñas, ¿A cómo lo ves actualmente? ¿Cómo ha avanzado, no? Muchísimo, muchísimo. Ha llegado, este, y eso que recién está, lo que es el boom de las uñas. El furor de las uñas, ¿No? El furor de las uñas. Tú ves ahora en todas partes, en el carro, en las combis, en el Metropolitano, las chicas con las uñas. Con las uñas 3D. 3D, las flores 3D, lo que son las esculpidas, los diseños, las pedrerías. Las pedrerías, los pies. Sobre todo en el verano, sí me he dado cuenta, por lo que las chicas están en sandalias, pues, ¿No? Exacto. Y he podido ver un par de chicas con las uñas de los pies largas, que antes no se veía. No. Y con su uña, su piedrería ahí en la uña. Con pedrería, con diseños, mayormente siempre en los dedos, este, gorritos ahí donde se ponen, ¿No? Genial, ¿No? Se ve muy lindo. Sí, se ve bonito. Y cuando vas a también una reunión con tus zapatos, sus sandalias, se ve muy bonita la presentación. Sí, se ve bien bonito. Incluso he visto que hacen juego entre uñas y pies. Sí, exacto. ¿Cómo vas avanzando, no? Sí. ¿Y la competencia, cómo ha ido afectando la competencia contigo? ¿O cómo tú has ido saltando a la competencia? Bueno, tratando de innovar, tratando de dar un valor agregado a los servicios, ¿No? Porque esa es parte de lo que tú tienes que ofrecer, de repente un cafecito o una agüita de tiempo, en el verano algo refrescante. Entonces son detalles que hay que tener siempre con el cliente, ¿No? Para el cumpleaños, una llamada, darle algún descuento o de repente algún regalo, ¿No? Claro, que se sientan como en casa. Exacto, que se sientan como en casa, ¿No? Sí, porque la mayoría de personas que va al salón, fuera de que se quiere ver bonita, se quiere ver bien, también es una especie de terapia ir al salón de belleza, ¿No? Exacto, porque tú vas a relajarte. Claro, y conversas. Porque muchas veces hay personas estresadas y le cuentan todo a las personas que le hacen el cabello, por ejemplo, ¿No? Sí, exacto, sí, eso pasa bastante, pasa mucho, porque las personas, el día a día, cómo es el salir a trabajar, el tráfico, el estrés que llegas tarde, encima en el trabajo, que estás con todo lo que tienes que hacer, entonces, y ese es el día a día. Entonces llega un momento que también el cuerpo necesita, como se dice, un relajo, y qué mejor a veces irte a la peluquería, ¿No? Aunque sea que te laven el cabello. Claro, claro, sí. ¿No? Ya que te dan unos pequeños masajes, ya te sientes mejor, y ya te pones a conversar, o a veces van entre dos amigas o tres amigas, y empiezan a conversar ahí y se están relajando. Entonces, sirve para desestresarse. Es un buen desestrés ir al salón. Dime, Luisa, ¿Qué requisitos tiene que tener un trabajador de Ébano Salón y Spa? Ya. Primero que nada, bueno, que sea una persona proactiva, que quiera superarse, que quiera seguir aprendiendo, que sea responsable, que tenga compañerismo y formar un buen equipo, porque yo creo que en todo negocio, lo principal es formar un buen equipo de trabajo, para poder avanzar. Claro. Porque si no hay un buen equipo de trabajo, no avanzas. Sí, es verdad. Entonces, si uno va a estar empujando, como se dice, el coche, y los que están contigo no ayudan, o más bien están que lo detienen, o están molestando, entonces no se puede avanzar. Entonces, yo creo que lo principal es que sepa formar un buen equipo de trabajo, que sea un buen compañero. No, amigo, porque de repente en un trabajo no todos vamos a ser amigos, pero tiene que haber compañerismo, ¿no? Claro, definitivamente. Cuando tú trabajas con gente, la idea es que todos vayan, que corran el mismo camino que tú. Exacto. Que hagan una misma meta, una misma visión. Claro, claro que sí. Para poder avanzar. Exacto. Sí, es verdad. Siempre cuando uno trabaja en equipo, lo importante es uno hacer sentir bien a las personas con las que trabajas. Exacto. Porque yo siempre pienso que mientras el trabajador se sienta bien, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien, exacto. Es muy importante también eso de lo que tú estás mencionando, de que tu equipo de trabajo también se sienta a gusto, donde va a trabajar, que se sienta motivado, que se sienta que es valorado. Exacto. Luisa, ¿por qué Ébano? ¿Por qué el nombre Ébano? Ya, lo buscamos, ¿no? Con mi hijo, estábamos pensando con mi hija también, el nombre Ébano. Ébano es una madera. Claro. Es negra, brillante, que es fácil de moldear. Entonces, es fina, elegante. Entonces, más o menos le quise dar ese enfoque al nombre, a lo que yo iba a plasmar en el salón, ¿no? Y antes de Ébano, ¿escojiste otros nombres también? Sí, vi varias posibilidades, a veces mi nombre, el nombre fusionar, que a veces uno se pone ahí a escribir, ¿no? Claro. Pero fuimos ahí, ninguno nos agradó y nos quedamos con Ébano. Y en estos cinco años, ¿tú empezaste este camino con tu hija? Sí, con ella. Con ella empecé. ¿Tu hija, ¿de qué es lo que se encarga en el salón? Ella todo lo que es área de cabello, lo que es color y maquillaje también. Ella es color y maquillaje. Color y maquillaje. Además, tienes un servicio de barbería y también tienes un servicio de manos y pies. De manos y pies. Y lo que son faciales también, limpieza y embutizos. También, por el momento estamos haciendo todo lo que es en faciales, lo básico. Lo básico. Lo básico. Como para el maquillaje. Para el maquillaje o para una limpieza facial básica. Todavía no hacemos tratamientos más profundos que, obviamente, que más… Que está en los planes. Esto en los planes también de tenerlo. Claro. Que haya con un especialista para que haga los tratamientos, ¿no? Sí, sobre todo eso. Eso es importante lo que has mencionado. Sí, un especialista. Y qué bueno que lo hayas mencionado porque sí, siempre hay que tener un especialista. Y nosotros que vamos, hay que exigir también que sea un especialista. Porque la piel es delicada. Es muy delicada. Entonces, yo sí, en ese aspecto, sí me preocupo mucho de que las personas que trabajan realmente sean especialistas y que se capaciten. Me gusta porque para poder brindar un buen servicio. Claro. Genial, Luisa. Una última pregunta. O mejor dicho, un consejo. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que está en su casa y dice, tengo acá un dinero? ¿Invierto o no invierto? ¿Qué consejo le darías a ese emprendedor para que se anime de una vez y sea su propio jefe? Ya. Mira, yo le recomendaría que primero, bueno, que sepa bien, que veas qué es lo que desea, qué es lo que va a emprender, ¿no? Que vea qué misión tiene, qué visión quiere, hasta dónde quiere llegar y que se prepare. Que se prepare, sobre todo. Que se prepare, ¿no? Que vea cursos de administración, cursos de cómo, de un poco de marketing, ¿no? Y ya teniendo esa base, un buen estudio de mercado, qué es lo que va a realizar, tratar, cómo me voy a diferenciar. Porque ahora tú sabes que venimos en un mercado fotocopia, que es casi todo es parecido. Claro. Entonces, ¿qué, con cómo voy a diferenciarme yo del resto? Entonces, de ahí, que vaya para adelante y que no se deje, digamos, este... Caer por algunos problemas. Caer, exacto, porque de haberlos, van a haber. No es que ya yo hice y me fue bien desde un comienzo, no. No, vas a, como se dice, es un sube y un baja. Y como todas las personas, los niños antes de caminar, primero se empiezan cayendo, ¿no? Exacto. Hasta que de ahí ya agarramos pie y podemos caminar, pero por ahí a veces tenemos uno que otro tropezó. Y si, como dice, hay que luchar por lo que uno quiere, por los sueños. Claro que sí. Un gusto, Luisa, tenerte con nosotros. También, para mí ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Te doy igual las cámaras de onda digital porque me ves tus redes sociales, tus números, tu dirección. ¿Cómo vamos a Ébano Salón y Spa? Ya nosotros estamos ubicados en Calle Andrómeda, 115A, Matelina y Chorrillos. Nos pueden encontrar en el Facebook como Ébano Salón y Spa y de igual forma en Instagram. Ahí está. Los teléfonos son 677-2683 y el WhatsApp, no me recuerdo muy bien. Ahí está, ya aparece en pantalla el WhatsApp, 929-920-578 por WhatsApp. ¿Previa cita es la atención o no es necesaria? Mayormente sí solicitamos. Preferible. Preferible, previa cita, porque el que menos siempre quiere... No quiere estar esperando. Esperando. Claro. Entonces eso es lo que queremos dar, ¿no? Que lleguen y lo podamos atender. Entonces para que no se estrese tampoco que aquí ahora me atienden, sino que puedan llegar y ya que hay una persona ahí para que la pueda atender. Perfecto, ahí está todo salido en pantalla, ya sabe, previa cita para que no se estresen más del día a día esperando, sino ya lleguen y te dejen hermosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yulisa. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!